Continúan generándose severos problemas a la circulación a través de la avenida Arcos de Belén para quienes proceden del eje central a Zarocárdenas y pretenden desplazarse hacia la avenida Valdera y es que continúan las maniobras, los trabajos en el camellón central para la rehabilitación de un paradero que además estará sirviendo de bodega para todas las estructuras que estarán trayendo para la reparación de la línea 1 del metro. Hay que recordar que a partir del 11 de julio estará cerrado de Pantitlán a Salto del Agua donde se estarán llevando a cabo obras de mantenimiento. Tómenlo en cuenta, los problemas viales reiteramos están incrementando minuto a minuto. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.